Que te sientan bien los inviernos, hablando en serio, un lindo mimo, ¿no? Para darse después de tantas palias, tal vez resultados que no eran los que se esperaban, un verano que bueno, seguramente no te dejó conforme, a los hechos nos remitimos, dejaste a mitad de camino y ahora bueno, retornando con pilas, ¿cómo lo viviste? Obviamente, re bien, re contento, arrancamos con un auto complicado y con el corredor de las series nos fuimos mejorando y hasta lograr la victoria, así que eso es bueno, les quiero agradecer a Mariano, a Mauri, a Carlitos, a todos los chicos que trabajaron muchísimo para que el auto termine funcionando bien. Una primera fecha complicada, como bueno, se esperaba, ¿no? Por la cantidad de máquinas, salió el sol, la pista se fue secando, era más una prueba de supervivencia, me parece, que una carrera, ¿no? En un primer momento sí, después las cosas mejoraron, el clima mejoró mucho y la pista también y bueno, después se fue un poco más lindo, así que re contento. ¿Y el auto fue mejorando con el corredor de la tarde? Sí, sí, el auto terminó bien, terminó andando rápido, lo pude empezar, yo también estoy falto de manejo, entonces a medida que voy, yo no voy a probar el salitral, nada, vengo y largo acá, a medida que voy corriendo series, le voy agarrando también al manejo. No deja de ser una satisfacción, Cristian, para una persona que, bueno, tú lo has manifestado, ¿no? Te encanta correr en todo, poder venir y darte este gusto, pasar un lindo domingo y ganar, ¿no? Sí, también ganar, es fundamental, es fantástico, cerramos un día buenísimo. ¿Qué pensás para lo que viene, Cristian? Nada, yo sigo, el invernal lo voy a hacer con este auto hasta que termino, o si arreglo con alguien, correré con algún otro auto. Seguramente hablaré con Fernando, Fernando Rodríguez, a ver si tiene lugar y si tiene tiempo para hacerme un auto. Me gustó el auto que le hizo el FETI el año pasado, obviamente salió campeón y me gustaría, me parece una persona que puedo llegar a hacer algo para el verano. Sería un ambicioso proyecto, ¿no? Seguramente, ambicioso porque quizás no tenga mucho tiempo. Me gustaría, creo que tengo las posibilidades para hacerlo y si él tiene ganas de que yo esté con ellos, estaría bueno. Bueno, por lo pronto disfrutar esto. Sí, gracias.